Los medios de comunicación, ustedes preguntando qué pasa con la vacunación para los mayores de 60 años, qué pasa con la segunda dosis para los mayores de 70 y este nuevo formulario que acaba de abrir el gobierno. Pero la noticia es que llegaron más vacunas rusas hoy a la provincia de Mendoza. Se recibieron en el vacunatorio central, como es habitual, 28.800 dosis de la vacuna rusa, la Sputnik V. Y con esto Mendoza entonces va a poder continuar con el plan de vacunación y extenderlo a otros sectores. Y estás comentando los otros sectores y el gobierno lo acaba de hacer público a través de la página www.mendoza.gov.ar. Bueno, tenemos que decir que este lote de vacunas son 28.800 de las 654.000 que han llegado a la Argentina. Según lo que informa La Nación, se trata de dosis, Sergio, del primer componente que van a servir para continuar con la campaña de vacunación. Las del segundo componente todavía no, no ha llegado un lote de segundo componente. Lo ha dicho la ministra de Salud, Ana María Nadal, en las últimas horas están esperando nuevos cargamentos con la segunda dosis de la vacuna rusa para continuar con el operativo de vacunación para los mayores de 70 años. Las pocas que hubo se fue llamando a cada una de las personas y ya se vacunó a un porcentaje. Pero todavía queda el mayor número de las personas mayores de 70 años que han recibido la primera dosis de la vacuna rusa, pero aún no está la segunda dosis aquí en el país. Bueno, ¿y esto que vos decías? Sí, perdón. Algo muy pedido.